Carolina Vemos que tiene más marcado el surco del lado izquierdo que del lado derecho Hay bastante asimetría acá Hay una gran profundidad ¿Tuviste una cicatriz o algo? ¿Te operaron? No, no Un marcado ¿Pero de qué? ¿La cara? Parecía una cicatriz Está profunda Bueno, lo que vamos a hacer es relleno con ácido hialurónico Lo primero que vamos a comenzar es hacer en esta depresión que tiene ahí Tratándola de atenuar Después vamos a hacer un poquito en este sector Y finalmente vamos a tratar de dar un poquito de volumen mínimo del labio Y finalmente, ¿te dolió Carolina? Nada Nada Una cosa muy simple Vamos a tomar Sentate para que podamos tomar la imagen de antes Así que no generó nada de dolor, ¿cierto? Bueno, es que tenías tanto miedo al labio, ¿qué nos contás? Fantástico, me dolió No No Tenemos medio labio del lado izquierdo realizado Falta del lado derecho Quedó supernatural Y el surco de tenías ha desaparecido Sí Sí Nos autorizaron a utilizar este video con fines educativos Sí Ahora terminamos del otro lado Hemos terminado de rellenar los surcos Hemos terminado de rellenar los surcos Darle un poquito de volumen al labio Y los temores que tiene la paciente Que tiene la paciente infundado de hacer hematomas Fue doloroso Fue doloroso No se genera hematomas El resultado resulta natural Super natural Super natural Entonces cumplimos con las expectativas No doloroso Super natural Se atenúa enormemente el surco Se dio definición al labio Se dio definición al labio ¡Suscríbete al canal!